Nosotros nos tememos que este va a ser un año muy difícil. Trabajar con obras en la escuela es muy difícil. Y no solo son las que están, sino las que ya están anunciadas que empiezan. La secretaria general de la Asociación de Maestros de Montevideo señaló que otra de las preocupaciones es la falta de auxiliares de servicio. Del relevamiento nuestro que aún abarca unas 120 escuelas, recién se terminará mañana, el 60% está presentando problema de falta de auxiliares de servicio o en número insuficiente. ADEMU alertó y pidió oficialmente por una amplísima resolución la sustitución del Consejo de Primaria por serias fallas de gestión en septiembre de 2011. No sé si pensaban que teníamos algún problema político o que estábamos hablando en broma. Ni teníamos problema político ni estábamos hablando en broma. Teníamos un problema con la gestión de la realidad en todas sus dimensiones. Iglesias recordó además que el martes a las 18.30 en la Torre Ejecutiva entregarán una carta al presidente José Mújica.